¿Recuerdas cuando me dejaste y yo me arrodillé ante ti diciéndote que podía hacerme mal? Bien, sin embargo tú te fuiste y los días no pasaban más y así yo ya he perdido la razón. Entonces, ellos me quieren llevar, ellos me quieren llevar a un bonito lugar divertido y gris donde estos muchachos vestidos de blanco estarán día y noche y seremos felices y daremos saltitos y por eso me quieren llevar. ¿Cómo es el proceso creativo de la voz original de un personaje? Permítame en este día, compañero payador, incursionar sin temor en cosas de geometría. Vaya esta pregunta mía, sin desprecio y sin desmedro, se refiere a un poliedro, que es una cosa muy rara. Dígame usted cuántas caras ostenta un dodecaedro. Bueno, es decir, yo siempre, es decir, generalmente cuando me llaman para hacer voces, me llaman, fundamentalmente voy a hablar de cómo hago voces para la publicidad, que son creaciones en el momento se graban y quedan y son hechos consumados. Para regalo, cae justo. ¡Oh! Pero Durax cae mejor. ¿Cuál regala? Durax toda la vida. Soy un león vendiendo Durax. Pero no duro en ningún sitio. Compare y usted también dirá, Durax toda la vida. El proceso creativo prefiero yo tenerlo en la propia sala de grabación. ¿Por qué? Porque si no me caso con mis propias ideas. Con el verde, pase. Con el amarillo, precaución. Con el rojo, pare, deténgase, frene, el automóvil debe frenar, quite la patita del acelerador, ¿me entendió? Lo decimos así, porque todavía hay gente que necesita este tipo de explicaciones. Y en realidad, lo que voy a contestar no es la creación de los personajes que yo he hecho para tiras, porque en las tiras los personajes se van puliendo durante el transcurso de la tira, como el caso de Ijitus. Pero en la publicidad es pelusa, vamos a grabar, ok, fenómeno, ¿qué tengo que hacer? Mira, el personaje dice tal cosa, tengo un guión y me empiezo a imaginar. Por supuesto, una cosa es mi imaginación y otra cosa son los datos que me puede aportar el cliente. Y ahora presentamos nuestro noticiero Periodismo Comprometido, conducido por Clemente Batilana. El cliente me dice, no, bueno, pero esto va por este lado, por este otro. O sea, hay un momento en que yo entiendo lo que quiere el cliente. A partir de que yo entiendo lo que quiere el cliente, empieza a salir la voz como espero que le guste al cliente. Y hago toma uno, toma dos, toma tres, toma cuatro, toma cinco, y en esas cinco está el personaje que él quería. Les presento a mi novia. La conocí cuando era así de chiquitito. ¿Te acordás? Fue una gran fiesta. Él no se movía de la mesa de los chocolates, se comía todas las tortas. ¡Y los panqueques! La fundió. Mamita, qué postres. Todos con chocolate, águila. Siempre fue un enloquecido del chocolate. ¿Ves? De nuevo te lo comiste todo, siempre igual. Nunca me dejás nada. Es que a mí siempre me gustaron las rubias. Muchas veces sucede que vienen varios del cliente y entonces hay muchos criterios, muchas diferencias. Entonces trato de darle el gusto a cada uno y cada uno me aporta algún detalle. Entonces yo me tengo que imaginar una voz de petizo, una voz de pelado. Es decir, cómo es la voz de un pelado. Entonces esas cosas son detalles de imaginación que yo tengo que poner. Finalmente cuando no les doy en el clavo a los 5 o 10 que me están indicando cosas, digo, perdón, voy al baño y los dejo solo con lo que ya hice. Cuando los tipos escuchan lo que ya hice, seguramente dentro de lo que ya hice y que ya me corrigieron y que me dijeron, no, haceme otra, está lo que ellos quieren. Vuelvo al baño y está resuelto. Dígame, usted que sabe de vinos a la hora de elegir, ¿qué pide? ¿Un Tío Francis? ¿Un buscador de vertientes? ¿Un par de escarpines? ¿O simplemente un buen vino? Dígame, usted que sabe de vinos a la hora de elegir, ¿qué pide? ¿Un Tío Francés? ¿Un buscador de vertientes? ¿Un par de escarpines? ¿O simplemente un buen vino? Dígame, usted que sabe de vinos a la hora de elegir, ¿qué pide? ¿Un Tío Francés? ¿Un buscador de vertientes? De por sí uno tiene que ser un curioso de toda la vida, de haberse fijado en un montón de arquetipos que nos rodean, ¿no es cierto? Por lo tanto, todas esas cosas que forman parte de un archivo que tiene uno en la cabeza, se ponen en funcionamiento cuando tengo que apelar a la imaginación y a la memoria. En las rutas, en las calles, en las cumbres, en los valles, es el auto más versátil que existió. ¡Preno 4, el jean sobre ruedas! ¡Preno 4, el jean sobre ruedas! Es muy importante tener claro los elementos que convergen en un personaje. Hay elementos que tienen que ver con la morfología, con la forma, y hay elementos que tienen que ver con la psicología. En el caso particularísimo de Larguirucho, como personaje muy conocido, cuando García Ferré me trae el dibujo, me dice, bueno, ¿qué voz tiene este personaje? Yo lo primero que me fijo es que tiene un gran diente adelante, que le tapa la boca prácticamente, está demasiado adelantado a la boca, y yo digo, evidentemente ese diente tiene que modificar la afonación. Y entonces aquí la morfología, la forma, modifica el personaje. ¿Cómo lo resuelvo? Se me ocurre que si yo pongo los labios inferiores debajo de los dientes superiores, los incisivos superiores, va a haber una modificación de la afonación. Y voy a empezar a hablar con esa modificación de la voz, que es bastante importante. Estoy hablando exactamente de la misma manera en que te venía contando la cosa. Pero, ¿qué pasa con la psiquis de Larguirucho? Larguirucho es un tipo que tiene el mate medio trastornado, y entonces te sale la voz de un tipo que tiene algún pife, algún resbalón, ¿viste? Y yo no puedo menos de hasta poner la cara que puedo poner, porque si no, no me sale. ¡Hola muchachos! ¡Vengan conmigo! ¿Qué pasa? ¿No me quieren más? Yo solo uso la teoría de la esponja. ¿Y eso qué viene a hacer? Yo exprimo a la gente mientras tiene algo, y cuando se le acabó el algo... ¿Qué es OK Club para mí? Digamos, eh... Es para fumar. ¿Cómo podría decirle? Es algo así. Cuando nació mi chico lo fumaba. Me acuerdo porque fumé muchísimo. Ahora lo sigo fumando. Y tienen el mismo buen sabor. ¿Qué sé yo? La calidad internacional. OK Club no tiene nada nuevo que decir. Y eso es lo bueno, la pura verdad. Mi chico. OK Club. La pura verdad. ¿Sin pasión? Linda pregunta. ¿Se puede trabajar de esto sin pasión? Yo no lo sé, no lo sabría ser. Alimentate bien, prepárate y entrená todos los días con la energía de su carita. Sacá el tigre que hay en vos. Creo que no se podría trabajar sin pasión. Quizá, este... Alguna persona que tenga que estar muy, muy, muy permanentemente con el personaje llegue a no ponerle pasión y a poder pensar en otra cosa mientras se está haciendo el personaje. Pero creo que la pasión es la que le da el perfume, le da el sabor, le da la esencia al personaje. Veo, veo. ¿Qué ve? Una cosa. ¿Qué cosa? Medio espantosa. ¿De qué color? Blanca. Siempre blanca la correa. ¿Cómo quiere que la vea? Jeje, Orbez color. La calidad de Orbez ahora tiene color. A botonera por lo que veo. ¿Qué ve? Bueno, no empecemos de nuevo, ¿eh? Porque a pesar de 66 años de trabajo, mis personajes, tanto los iniciales como los actuales, siguen siendo así muy vitales. Lo que pasa es que yo, primero y principal, no me doy cuenta de la edad que tengo. Es decir, siempre creo que tengo la edad con la que empecé. Me gusta jugar. ¡Sonamos! Para mí, toda convocatoria de trabajo, salvo que la cosa no sea creativa, porque mucho tiene que ver la calidad de los guiones que me dan. Hay guiones que no son creativos, que pretenden que la creatividad la agregue yo con un guión que es duro y es de piedra. Este, no. Es decir, no puedo superar la mala idea. Por fin encontraste algo bueno, pajarraco. Yo nunca pienso en la magia, pero sí pienso en la sorpresa. Que la magia no es otra cosa más que sorprender. Porque, en realidad, siempre la magia tiene una explicación oculta. ¡Chao, pichichus! Tenemos que salvarlo sin arriesgar su vida. ¡Mue, je, 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 je! Y ahora arreglaré cuentas con esa mentirosa de felina. Ni se imagina lo que le pasará. Je, je, je. Con Neurus y pichichus encerrados y los demás buscando a Gold Silver en el Caribe, todo será fácil. Ni bien concretemos con la triste astruz a volar de aquí. Así los quería pescar. Señor comisario. Una voz anónima llamó a la comisaría y dijo, Comisario, en lo de Gold Silver hay dos intrusos. Deténgalo, mue, je, je. Dijo mue, je, je. Pues entonces, el que llamó fue el mismo Neurus. Me encanta ir un poco más allá de lo que me están pidiendo. ¿Una carta para mí? ¡Qué digno, eh! Bueno, creo... Creo que la mayor virtud que puedo llegar a tener es que me siento libre. Por culpa de este rey mundo las cosas vinieron mal Y por eso nuevamente me vuelvo para el Arramal ¡Pobre Arramal, pobre Arramal, qué viejo está, pobre Arramal, pobre Arramal, qué viejo está, qué viejo está! Voy a seguir siendo libre, voy a morir libre, nací libre y voy a seguir haciéndolo. Creo que es la mayor virtud. Es decir, no me comprometo con ideas que no me gustan. Cuando no me gustan, de alguna manera la termino diciendo. No me conforma simplemente cumplir y que me paguen. Si me pagan, me tienen que pagar por algo que a mí también me gustó. Las medias y de esta manera me pagas tan ardiente amor ¡Eh! Ya te van a encontrar, ya te van a encontrar Y te van a llevar a pasear como a mí a otro alegre lugar especial, especial, especial Entonces, ellos me quieren llevar Ellos me quieren llevar A un hogar feliz con árboles, nubes y patos Y muchas muchachas de ternas sonrisas, dragoncitos y zapatos Pero sin corbata y por eso ellos me quieren llevar Cociné la comida y limpié la casa Me pegué los botones y surcí las medias Y de esta manera me pagas tan ardiente amor ¡Eh! Ya te van a encontrar, ya te van a encontrar Y te van a llevar a pasear como a mí a otro alegre lugar especial, especial, especial Entonces, ellos te van a llevar Ellos te van a llevar Un bonito lugar divertido y gris Donde otras muchachas vestidas de blanco estarán Y anoche seréis felices y daréis saltitos Y por eso te van a llevar Un hogar feliz con brújulas, nubes y gatos Y muchas almendras con nipos de suaves bisagras Y kilos de cosas y por eso te van a llevar Con Mr. Trombón y Napoleón Pupi Con Napoleón Pupi te mandó el trombón Mr. Pupi y Napoleón Trombón ¡Ah! Pupi y Napoleón Pupi ¡Ah!